Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a una carrera Seguimos con la lista de actividades del día de hoy Carrera 3, carrera número 3, carrera con los banditos Básicamente estos carros son una actualización que metió GTA hace mucho tiempo O sea, metieron el carro y más encima le metieron carreras como le pasó básicamente al Fórmula 1 Que recuerden que el Fórmula 1... Hola bro Vale, recuerden que el Fórmula 1 al principio, pues es el Fórmula 1 y luego le sacaron sus carreras Así igualito le pasó a este carro Así que pues nada, dato curioso, dato que necesita saber la audiencia Y es que el nivel 800 se retiró, o sea después de haber ganado el cara a cara Se retiró, entonces pues somos 3 de momento Ojalá que en las próximas carreras, o sea estoy invitando a gente Se nos une a alguien para que pues seamos otra vez los 4 Porque pues la idea es siempre ser como 4 o 5 Pero bueno, si no, no pasa nada Seguimos jugando la lista de actividades Y pues nada, si les está gustando alguna carrera Me dicen, aunque yo creo que estoy dejando O sea, yo creo que se ven los nombres de las carreras Porque pues obviamente la idea es que si a la gente le gusta Pues también los puedan jugar Y pues nada, a ver que sale el día de hoy Este carrito hace rato literalmente no jugaba con este carro Me parece que es un carro, es una maravilla esta vaina Ojito, ahí, quieto ahí Vamos, vámonos Epale, ahí está, que buena Vámonos Esa es, listo Que buena Vale, bien, bien, bien Ya aquí contra la décima Bueno pues, que les iba a decir De este carro, literalmente de este carro Creo que el secreto es decir no frenar O sea, creo que solamente hay que soltar el acelerador Para que no se voltee, para que no haga nada raro Para que no haga ningún efecto así súper extraño Y pues además que lo puse en plan a tres vueltas Tampoco lo puse a tantas Porque ya creo que se pasaría de De qué O sea, creo que se pasaría ya en exceso de De vueltas Entonces le dije a tres Creo que quedamos como con cinco Así que pues eso Creo que metí también otras de fórmula No estoy seguro, pero creo que metí unas de fórmula uno Bueno, es que realmente no sé si Ojito Vale, no sé si haya metido de fórmula uno Porque creo que sí Pero no estoy seguro del todo Bueno, pues si algo Ahorita reviso Pero creo que no metí Creo que no metí de fórmula uno Creo Bueno, bueno Y ese a dos llantas, bro Ese a dos llantas What the fuck Vale, ojito Ese creo que hasta ahora Ala, bro Hasta ahora va en esta parte Amigo Que le voy a coger una vuelta Oye, sí Eso nunca lo he hecho Cogerle una vuelta a alguien En plan, con este carrito Jamás Vale, vamos Ojito por aquí Ojito por acá A la gente Oigan, un dato curioso Es que este carro A la gente que se lo quiera comprar Y si ustedes creen Que este carro Por ser personalizado Anda más Están en todo lo Incorrecto O sea, este carro Literalmente anda igual La única diferencia Es que le pueden escoger La carrocería Los colores Las llantas Y le pueden poner Esto del salto Que pues realmente No funciona para mucho Ah, no Sí, mira Funciona para Mira Mira para lo que funciona Para voltearse Y estrellársela con todo Pero De resto Nada más O sea Y Pues sí Probablemente creo que no funciona Para nada más Ya creenlo personal Nunca le he visto otra función Más allá de De un túnel Y todo simple Así que pues eso Eh, vuelta número 2 Ok, vuelta número 3 Bro, vuelta número 3 Ojito Vuelta número 3 Vale, vale, vale Pues vamos a ver Vamos a ver Que hacemos en la última vuelta Si lo hacemos en tiempo récord Ojito O si me volteo Oigan, quiero saltar ese lago De una forma diferente A ver si lo puedo saltar Como lo hago en las carreras de NASCAR Quedo hoy en plan Ah, no Pero con esto Esto no tiene freno Esto tendrá freno de mano No, esto no tiene freno Esto no tiene freno de mano, bro Esto no tiene freno de mano, no Para nada, para nada Para nada Para nada tiene freno de mano, bro Ojito aquí El salto Ahí está Qué buena Dime que viste el punto Qué buena Oigan, esas carreras Vale que estén al doble La próxima semana Porque si me gustaría Bastante O algo O no sé Algo pero que tenga que ver Con carreras, literal Yo creo que sean Ojito Algo que tenga que ver Con esas carreras Yo creo que No te puedo creer Vamos Ahí está Vale Ojito Vamos Ok 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 Esto que no me gusta Ahí está Vamos Ya pues ya estaría Mira Mira Jairo Qué pasó con Jairo Seguro se quedó en esta parte Bro Seguro se quedó en esta parte Porque No entiendo Porque se quedó Vale, vale, vale Vení guachín que te cojo una vuelta Vení guachín que te cojo una vuelta No, no, no No Se me pone a dos Bro Se me pone a dos Dale, dale Boludo Dale guacho Cuérdate Ahí con el salto A ver si con algo lo alcanzamos Ojito por aquí No No alcanzé a dar una vuelta Bro Vale pues GG Qué buena carrera Literalmente buenísima carrera hermano Lo único Si es que Una pena En el sentido De que haya poquita gente Porque esto es bueno con tanta gente Pero Ahorita vamos a ver Qué hemos metido Así que nada Pues primero en esta también Vamos a ver en las siguientes Qué podemos hacer Y pues nada muchachos Un saludito Y nos vemos en el siguiente Vídeo Chao pues